Hola que tal, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects para Arquitectos. Ok en este tutorial te explicaré cómo exportar un archivo de After Effects a mp4 para enviarlo a un cliente o subirlo a una red social, lo primero a tener en cuenta es revisar todo el trabajo que realizaste, debes tener una capa de fondo con las mismas dimensiones de la mesa de trabajo. Para el fondo de esta animación tengo un rectángulo blanco creado en Illustrator de 1080 x 1080 pixeles, el cual cubre todo el espacio, también puedes crear un sólido como capa de fondo. Nos vamos a capa, nuevo, sólido. Aquí definimos el nombre, le ponemos capa de fondo o background. Definimos las dimensiones de 1080 x 1080 pixeles o le damos clic en esta opción para mantener el mismo tamaño de la composición. Elegimos el color, en este caso blanco, le damos ok y ok. Ya se ha creado la capa del sólido, y la ubicamos de ultimo. Como capa de fondo también podemos tener una imagen o render, lo importante es cubrir todo el área de la mesa de trabajo. Si apagamos la capa de fondo y exportamos la animación este sería el resultado. Todo el video tendrá un fondo de color negro aunque en After Effects tengas configurado otro color. El siguiente paso es verificar el tiempo de duración, y para esta animación tenemos 10 segundos. Luego nos vamos a esta casilla y verificamos que la resolución sea completa. Otro paso importante es revisar las dimensiones del documento para la exportación y que sean compatibles con la red social donde subiremos el video, en este caso Instagram. Ok, para eso nos vamos a composición y damos clic en ajustes de la composición. Aquí podemos asignar el nombre a la composición. Esta opción la dejamos tal y como aparece. Las dimensiones están configuradas de 1080 x 1080 px en un aspecto de 1-1. En pocas palabras sería un formato cuadrado, como la mayoría de publicaciones en Instagram. Si quieres un formato rectangular compatible con Instagram debes cambiar las dimensiones a 1080 x 1350 px que es una relación de 4-5. Si damos ok podemos ver que nuestra mesa de trabajo cambia y aparece una franja roja en la parte superior y en la parte inferior debido a que nuestra capa de fondo, ya sea el rectángulo, el sólido o la imagen, tienen un formato de 1080 x 1080 px, el cual se debe cambiar al nuevo formato. Ok, regresando a los ajustes, para exportar en formato de historias para Instagram debes cambiar los valores a 1080 x 1920 px que es una relación 9-16. Y para un formato de YouTube los valores serían de 1920 x 1080 px, la cual es una relación 16-9. En los aspectos de px los dejamos en px cuadrados que sería la configuración estándar. En velocidad de fotograma lo dejamos en 25, que es uno de los valores más usados en el mundo de la animación. Esto quiere decir que por cada segundo de animación tendremos 25 imágenes. Por ejemplo, para pasar de esta forma a esta otra forma se necesitan 25 imágenes o fotogramas que visualmente se observan como una secuencia con tiempo de un segundo. Como queremos mayor calidad, dejamos la resolución en completa, que anteriormente ya la habíamos activado en esta casilla. Código de tiempo de inicio lo dejamos siempre en cero. La casilla de la duración está compuesta por cuatro valores. De izquierda a derecha serían horas, minutos, segundos y milésimas. Para esta animación tenemos una duración de 15 segundos, pero anteriormente habíamos asignado 10 segundos. Para entender esto se debe tener en cuenta que los 15 segundos componen nuestra línea de tiempo, y como podemos ver todas las capas inician desde el segundo cero y llegan hasta el segundo 15. Después de exportar nuestro trabajo final solo veremos lo que está dentro del área de trabajo delimitada por esta barra, que hemos configurado desde el segundo cero al segundo 10. Eso quiere decir que nuestra animación final durará 10 segundos. Para modificar la barra nos ubicamos en cualquier segundo de la animación y arrastramos los extremos con clic presionado. Si queremos que la barra se ubique fijamente, arrastramos con clic y presionamos la tecla Shift. También podemos modificar la parte inicial con la tecla B y la parte final con la tecla N. Volviendo a los ajustes queda por configurar el color de fondo, que en esta composición lo tenemos de color rojo, pero este se vuelve irrelevante ya que no se observará en la animación final, porque tenemos una capa de fondo a la cual le hemos asignado el color blanco. Por último damos ok. Después de haber revisado los ajustes de la composición, nos vamos a archivo y le damos guardar. Ok, ahora exportaremos nuestro trabajo. After Effects trae por defecto un renderizador, que lo encontramos en archivo, exportar, agregar a la cola de procesamiento. En la parte donde se ubican las capas aparecen los ajustes de esta ventana, pero este proceso es poco cruzado porque el archivo generado queda con demasiado peso y dependiendo de las capacidades de tu computador tardaría mucho en renderizar la animación. El método de exportación más usado es con Media Encoder. Es un programa alterno de Adobe para renderizados con muy buena calidad y poco peso. Compatible con Adobe Premiere, Adobe After Effects y otros programas. Te recomiendo que la versión de Media Encoder sea la misma que la de After Effects para mejores resultados. Ok, podemos aplicar los siguientes pasos. Nos vamos a archivo, exportar, agregar a la cola de procesamiento de Adobe Media Encoder e inmediatamente se abre el programa, el cual está compuesto por esta interfaz y aquí podemos ver nuestro archivo creado en After Effects. También podemos ir a composición y damos clic en agregar a la cola de procesamiento de Media Encoder y se abre el programa con nuestro archivo de After Effects. Y el otro paso es abrir el programa de manera independiente. Nos vamos a archivo, agregar composición de After Effects y se abre esta ventana. Una recomendación muy importante es que deben crear una carpeta exclusivamente para los archivos de After Effects y para guardar los trabajos de exportación. Aquí tengo mi carpeta de After Effects, la abro y busco el archivo en el que estoy trabajando. Le doy clic y espero que cargue el archivo. Aparece esta nueva ventana y doy clic en el archivo que tiene el mismo nombre de la composición y damos OK. Aquí nuevamente aparece nuestro archivo de After Effects. Debajo del nombre del archivo aparece este formato H.264, que es el formato estándar de exportación para medios audiovisuales. Damos clic sobre él y aparece esta nueva ventana, donde podemos ver el formato y otros cuadros de ajustes. Por lo general no abro esta ventana porque ya todo lo hemos configurado desde After Effects. Damos OK. Damos clic en esta opción y aquí podemos modificar la ruta donde se guardará nuestro archivo mp4 y también podemos modificar el nombre final. Y por último damos clic en este botón verde de Play e inmediatamente se inicia nuestro renderizado, que dura unos pocos segundos en ejecutarse. Como vemos ya finalizó el renderizado, nos vamos a nuestra carpeta de After Effects y aquí podemos ver nuestra animación en formato mp4, con una duración de 10 segundos, lista para subir a Instagram o enviar a un cliente. Ya hemos finalizado con el proceso de exportación, si tienes alguna duda escríbela en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau.